Chicos y chicas, señoras y señores, amigos y amigos, amigas y amigos dije yo, les traigo una historia improvisada por su triple papasote Rambo Matrix Robocop Chayanne, Dios mío, su Rambo Matrix, Robocop Chayanne, triple papasote Rambo Matrix, Robocop Chayanne otra vez nuevamente, jajajaja, esteimar varón, como la ves, eso fue impresionante, eso fue real, yo estuve ahí, eso fue mejor dicho, es que fue impresionante, es que mejor dicho, es que si tuvieras estado ahí, comprenderías la gravedad de la situación, una historia de Terry's, Terry's Grandchester, Terry andaba muy triste y desolado, sentía que su corazón estaba marcado por el dolor, sentía que el destino había jugado una mala pasada a su vida, ahora pues tenía que estar con una mujer a la que no amaba llamada Susana Claro, sintió mucha, pero mucha, mucho agradecimiento por Susana, hasta el punto en el que podría quedarse con ella y se casaría con ella simplemente por agradecimiento, a eso se le llama amor Pero en esta ocasión, pero en esta ocasión, en este mundo, ficticio y real surrealista, pero hay quienes dicen que fue real, mejor dicho, eso fue impresionante, eso fue real Terry no quería estar con esa chica, no quería estar con esa mujer a quien no amaba Archibald Corwell, se lo dijo, pese a que él amaba mucho a Candy, él quiso ayudarlos, ya las cosas con Annie Britter ya estaban solucionadas, ya estaban claras Y entonces Archibald Corwell, ya, pues había superado lo de Candy, ya se había resignado de cierta manera, y sabía que Candy estaba sufriendo por Terry, y sabía que Terry estaba sufriendo por Candy Así que Archibald Corwell, así que Archie se le acercó a Terry, le dijo Terry, necesito hablar contigo Terry, dime Archibald Terry, sé que yo no te caigo bien, ni tú me caes bien Archie, tú me caes bien ¿Ah, sí? Ah, bueno, Terry, entonces tú también a mí Ay, no Archie, tú eres tremendo, ¿no? Terry, pero tú sabes lo que yo siento por Candy Lo sé, lo sé Archie Pero las cosas con Annie han mejorado bastante y ya me he enamorado de ella Así que me voy a casar con Annie Me parece una decisión espectacular Además, ella daría la vida por ti Eso, tenlo por seguro, Archie Nadie hará lo mismo por ti Solo ella Sí, estoy completamente seguro de ella De aquello, de eso Hasta Patty también me lo dialogó Tuvimos una conversación larga y Patty me dijo Que lo mejor era que yo me quedara con Annie Que por favor no le hiciera eso Que la vida, bueno, espero no ser un poquito egocéntrico No sé, o lucido Pero que la vida sin mí para Annie no iba a ser la misma Entonces está el amor Ese es el amor fuerte, el amor intenso, el amor que hay que apreciar No todos tenemos esa disposición y esa entrega Así que le voy a dar la oportunidad a ella y me voy a quedar con ella Me parece lo mejor, Archie Y bueno Dime ¿Qué vas a hacer, Terry? Voy a buscar a Albert Sé que de pronto él tiene las respuestas Y siento Bueno Te lo voy a decir Yo siento que Albert también siente algo por Candy Y Albert y yo somos muy buenos amigos Y la verdad Yo como todo un caballero inglés No voy a permitir que Lleguemos a malos entendidos ni nada Entonces quiero hablar con él Si él me da su consentimiento Y si el amor por ella es más fuerte que el mío Entonces Dejaría que él se quedara con Candy Ay, Terry Pues no sé la verdad Ve Ve Ahorita Albert se encuentra en África Como siempre Se encuentra con las tiburus cachuchus Eso es el pan de cada día, tú sabes Además él está haciendo unos rituales Con algo llamado disque ayahuasca Eso es impresionante Albert estaba en el África Con la tribu de los cachuchus No pequeño, tranquilo No te alteres Espera Es que Mira Yo quiero repetir la cuestión de la ayahuasca Lo que pasa es que Tuve una visión Algo poderosa Quiero repetir esa experiencia O sea Significa La tribu de los cachuchus La lengua de los cachuchus Significa 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 Señor Señor Usted ya se tomó una ayahuasca Hace poco tiempo Debería esperar a que su cuerpo se recupere Porque si no se toma su momento y se espera Pero Albert pequeño Tú no me digas qué hacer Por favor Mézclame ese Ese preparativo de hierbas Exóticas Especiales Para que yo pueda Transportarme a otra realidad Por un lazo de tiempo Albert lo hacía tan bien De manera Él quería enriquecerse De manera espiritual Eso era como una especie de portal Para él Impresionante Y la teoría Mejor dicho Lo más profundo de la situación Es que eso eran drogas Alucinógenas Y toda la vaina Y cuando bueno No pequeño Muchísimas gracias O sea El cachucho le dijo Aquí está tu bebida Pero no te vayas a trabar Así Dios mío Eso es impresionante Pero pequeño Tranquilo A ver A ver Y cogió la bebida Creada por los cachuchos Es espectacular Esa bebida pequeña Dios mío Elefantes de colores Arcoiris Y entonces Que me digas Que no Me pone triste Y sentimental Dios mío Eso fue impresionante Eso Albert Mejor dicho Empezó a levitar Pero él necesitaba esto Porque Le hacía bien Y bueno Volvemos otra vez Con Terry Que decidió esperar A que Albert volviera Ya cuando Albert Volvió Decidió llamarlo Albert Albert Dime pequeño Acabo de llegar Del África ¿Cómo sabías? Me lo dijo Archie Archie Bar Corwell Está bien Bueno Lo que pasa Albert Es que necesito Hablar contigo Albert ¿Qué pasa Terry? Te siento Algo triste Tu voz está Casi que quebrada En dos Sí Albert Necesito hablar contigo Urgentemente Albert Pero Terry Cálmate pequeño Cálmate Por favor Albert Bueno ¿Cuándo puedes? ¿Hoy mismo? Así de urgido Estás Terry Bueno Veámonos Hoy En el parque Elisbet Veámonos en ese parque Y allá pequeño Vamos a A dialogar Así es Veámonos en toda la fuente Que hay en la mitad Te espero ahí pequeño No vayas a llegar tarde No Albert Desde ya te voy a esperar Oh no No hay necesidad Terry Cálmate Ya desayunaste No Albert No tengo hambre Oh Bueno Veámonos en una hora No te voy a hacer esperar tanto Veámonos en una hora Te espero Yo llego en una hora Por eso una hora Sí Albert Ya mismo salgo para allá Bueno pequeño Entonces yo también Y así fue Albert cogió la Motoneta La motoneta De El magnífico Dios mío Eso fue impresionante Eso fue increíble Y Terry Crancranchester Se fue en su Autodeportivo Es impresionante Ese auto Mejor yo Se descapotaba O sea Tenía un techo Él activa un botón Y Quedaba sin techo Eso era impresionante Escapotable que llaman Eso fue impresionante Era de color rojo El típico clásico Y bueno Allí se encontraron Los dos En la fuente Y Muchas gracias Por venir Albert Terry Siéntate Terry Cálmate Mira antes de que empieces A contarme cualquier cosa Que te haya ocurrido Quiero que sepas Que todo en esta vida Tiene solución Pequeño Lo único que no tiene solución En esta vida Es la muerte A veces uno vive momentos tristes A veces uno sabe Uno no sabe Que Que va a suceder Con nuestras vidas Pero te garantizo Una cosa Pequeño La vida es hermosa La vida es maravillosa Y uno debe hacer Lo que a uno le haga feliz Debes encontrar Que te hace feliz Terry Y mira La vida es hermosa Simplemente dale una oportunidad Terry Te aseguro Que la pasarás en grande Roteate de gente buena Gente que te aprecie Gente que te quiera Y si no te gusta Tanto la gente Entonces Consíguete algo Que te haga feliz Si te gustan los videojuegos Si te gusta salir a pasear A conocer No sé Atracciones mecánicas Los animales Conocer el mundo De todo eso Terry Bueno Bueno Albert Es que Estoy desesperado Albert Estoy desesperado Albert ¿Qué pasa Terry? Cuéntame Pensé que iba a poder Olvidarla Albert Pero Me entregan la bebida Y ahora estoy En la desesperanza No sé qué hacer Albert Estoy desesperado Albert Te voy a contar Qué fue lo que ocurrió Candy corrió Donde estaba Susana Susana Marlow Una chica que trabaja Conmigo Con el grupo Stratford Y Candy subió Y se encontró con ella Fue la que me salvó la vida Entonces Candy le dijo No sé La verdad no estoy seguro De qué fue lo que le dijo Habló con ella Y arrancó a correr Yo corrí detrás de Candy Y la abracé Y le dije Candy Quiero casarme contigo Candy No me dejes Candy Perdóname 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 Y ella Arrancó a correr Por las escaleras Albert Y Yo dejé que se fuera Luego entré a la habitación De Susana Y le dije Susana Te he elegido a ti Me quedaré contigo Pero después El tiempo pasó Albert Me di cuenta Que no puedo estar con ella No la amo No es así de fácil Albert Terry Te voy a mostrar algo Ven Súbete a la motoneta Bueno Elige tú ¿En qué quieres ir? ¿En la motoneta? ¿O en tu auto deportivo? Mi motonesa Hace bastante ruido Pero De pronto la vibración Te provoca un éxtasis Pequeño ¿Quieres hacerte la parte trasera? Tú ves Cómo te vibra El trasero Y todo Dios mío Eso es impresionante No Entonces Terry ¿Quieres que vayamos En tu auto deportivo? Así es Albert Bueno pequeño Vamos Quiero llevarte a Quiero llevarte a un lugar muy especial Mira Sigue derecho Por donde vas Ahora voltea a la derecha Terry Ahora sigue derecho Bueno Terry Mira Si ves esas escaleras Párate ahí Quiero volarte ahí ¿Qué pasa Albert? Terry ¿Vas a ver a Candy? No Albert ¿Por qué Terry? Creo que Creo que me ha salvo mi vida Albert Pero tú no la amas Pequeño ¿Vas a ver a Candy? No Albert Pequeño ¿Eres idiota? ¿O qué? ¿Qué te ha? Mira Baja esas escaleras O te reviento a trompadas Terry Baja las escaleras O te reviento a trompadas Pequeño Elige Preferiría las trompadas Albert Eres un idiota ¿Quieres otra paliza Terry? Lo mejor será que sí Albert Tú no bajas Por esas escaleras Terry Te reviento a trompadas Pequeño Te reviento a trompadas Más de las que me has dado Albert No me provoques Terry Que te empujo por las Está bien Albert Baja las escaleras Pequeño Nada de que irás Con Susana Baja las escaleras Pequeño Terry Las escaleras son hacia abajo No ¿Para dónde vas? Ah Sí Hacia abajo Y vio una casa Albert lo acompañó Porque pues No sabía nada Vio una casa Muy hermosa Pero decía Hospital